La investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Mariela Ada Fuentes, afirmó que un agrosistema de nopal tiene el mismo potencial de captura de dióxido de carbono que un bosque de pino y encino en la región de Milpa Alta, en la Ciudad de México. La académica del Departamento de Producción Agrícola y Animal de la Unidad Xochimilco precisó que además de contribuir a la producción de alimentos, este tipo de cultivos brinda servicios ecosistémicos. Fuentes Ponce manifestó que el cambio climático intensifica las lluvias, sequías y heladas a causa del incremento en las emanaciones de gases de efecto invernadero, así como los suelos rurales tienden a perder carbón orgánico, lo que desencadena en gran medida el aumento de emisiones CO2 a la atmósfera. La investigadora refirió que en los sistemas agrícolas este gas tiene como origen la elaboración de agroquímicos, la quema de residuos de cosecha, el uso de tractores y la respiración de las plantas, constituidas básicamente de carbono, que al igual que otros seres vivos al morir se incorporan a la tierra y se convierten en materia orgánica. En la investigación, cultivo de cactus como una opción para reducir las emisiones de CCO2 en un suelo con baja fertilidad. Desarrollada en la Alcaldía de Milpa Alta, el grupo de investigadores de la UAM comparó los patrones de proyección de CO2 y el carbono orgánico total en una zona montañosa del centro de México. La investigadora puntualizó que la cactácea brinda una opción de bajos insumos para reducir la propagación de CCO2, además de que amplía la captura de carbono en tierra agrícola con disminución de la fertilidad.